¡Muy buenas tardes, bolsitos, bolsitas! ¿Cómo están? ¡Feliz Viernes! ¡Llegamos al Viernes! ¡Estamos compartiendo! ¡Sí! Estamos compartiendo una mega tarde con voz divertida en vivo. Mirá, 18, 30, 14, 6, la temperatura. Salió el solcito y ahí estamos escuchándolos. Estamos escuchándolos. ¡Subilo, Cevita! Marciano Cantero. Tuvimos la triste noticia ayer de que falleció Marciano Cantero, el líder, el líder de Enanitos Verdes, esta banda mendocinas que nos ha representado en el mundo entero de una manera maravillosa. Una tristísima noticia, tristísima noticia, pero nosotros lo vamos a recordar con alegría. Hoy, Cevita, le damos fijo y duro a los Enanitos Verdes y así va a ser nuestro homenaje a Marciano Cantero, que se nos fue, se fue, se fue a una gira, a una nueva gira. Así que bueno, ahí está. ¡Subilo, Cevita! ¡Subilo! Ahí está. Él está guitarreando seguramente. Él la está guitarreando. Muy bien, Mautrito, Mautrita. Vos estás tomando mate. ¿Con qué? En un ratito vamos a hablar. No estás tomando nada, también vamos a contar. Salió el solcito, decía. Salió el solcito, pero el airecito está fresquín. Está fresquín para todos los que tienen alergia. Ojo, porque es momento de cuidarse, Mautrita, Mautrita. Muy bien. Dicho esto, tenemos exactamente una hora. Una hora te damos para que puedas participar en el Facebook y decirnos ¿en qué mate está escondida la llave mágica? ¿En cuál mate estará escondida la llave mágica? ¿Estará acaso en el mate número uno? ¿Estará acaso en el mate número dos? ¿Estará acaso en el mate número tres? Chicos, ¿qué es eso que está en la bombilla? ¿Qué es eso que está escondido ahí? Bueno, muy bien. Me tenés que decir justamente qué mate está la llave mágica y te podés llevar 15.000 pesos en supermercado. 15.000 pesos, chicos. Así que dale. Andé a participar. No te cuesta nada. Déjame las últimas tres, 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 tres de tu DNI. Y de esa manera estás participando. Muy bien. Escuchen algo. Ya mismo habilitó las líneas. Habilitemos las líneas. 521-5353-521-5353-521-5353-521-5353. ¿Vamos a jugar con ellos? Pero por supuesto que jugamos con ellos. Mirá, la trivia dice así. Vamos. ¡Ay, cómo viene! ¡Ay! 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 ¡Ay cuánto brillo! ¡Cuánto brillo en ese rostro! Y ven, hola, monstruitos. Buen viernes para todos. Igual viernes. Sí, vos te vas a la camoricha. Te lo dije ayer. Mirá, a mí se viene el viernes fitness semana y yo me saco los brillos. Los saco todos. No, pero que no te los sacaste, te los pusiste. Bueno, pero por eso saco los brillos del placar. Claro, mira, tenés uno ahí. Mirá, mirá. Uno ahí. Después tiene otro ahí y otro allá en el otro ojo. Ahí, mirá. Bonito. Mirá, ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Divino. Muy bien. Bueno, me encanta. Escuchame, si alguien te ilumina. Vamos a probar después con una linterna. Estaría bueno. Quizás. Un poco. Un poco. Como que te va a brillar mucho. Pero bueno, chicos. Muy bien. No, me encanta. Me encanta. Vos también estás muy canchero. Hoy estoy cancherón, ¿viste? Sí, me encanta. Hoy estoy cancherón. Hoy estoy cancherón, chicos. Muy verde, muy verde. Divino. Muy verde naturaleza. Me encanta. Aparte tiene el bolsito acá, mirá. No, súper canchero. Muy lindo. Muy cancherino. Hermoso. Bueno, ¿qué se puede llevar a la gente? Mirá, tenemos Dincreyendo del Mendoza Plaza Shopping. Chicos, mirá lo que es esta remerita hermosa de Los Ángeles. ¡Qué linda! Me encanta, me encanta. Así que, si respondes bien, esta puede ser tuya. Me parece que es fácil. Y es verde también. Es verde, es verde, es verde. Tengo un corte de pelo infantil. ¿En dónde? En Peluquería Posible, chicos, de la calle Aristides. Que es una peluquería infantil, pero que está preparada para chicos con autismo. Es decir, que está buenísimo. Muy bien. Además, tenemos un limón cocado de la herida doblomoro con 10 porciones exquisitos. Mirá lo que te puede ser rico para el fin de semana. Además, también tenemos, hoy tenemos muchos premios, ¿eh? Tenemos una tarta dulce a elección de dones de panificadora, don Luis. Yo probé la de cereza y la recomiendo. Después, en algún momento, don Luis me va a mandar esa. Me va a mandar la pasta frola. Y les digo, tenemos pixie de vida para dos personas. ¿En dónde? En Garibaldi. Esta pizzería que queda ahí, Garibaldi, calle San Martín. Chicos, qué rico. Mirá esa. ¡Uuuh! Esa me encanta. Bueno, tengo 25 sanguchitos de todo rico. De todo rico, 25 sanguchitos triples de todo rico, ¿eh? Ay, también por unos mates. Ay. Tenemos un almuerzo del día para dos personas en New Jack Pertonal, chicos. La Pertonal que está tan linda. Bueno, ahí vas y te comes un menú del día para dos personas. Además, tenemos un almuerzo completo de sábado que incluye bebida y postre. ¿En dónde? En Los Pana. En Los Pana, ahí de Chacras de Coria, que recomendaba a las milanesas al 125%. Así que ahí le mandamos un beso a Carlitos, que es un genio. Bueno, ¿estamos, no? Estamos, estamos, estamos. Entonces, la tengo que presentar a ella. Ustedes saben que anoche yo me metí al vivo, al vivo que hago siempre. Y estoy en el vivo para tarotear, para charlar, porque son vivos así de charla, de tarot. Y vos sabés que la veo y digo, Gilly, ¿querés sumarte? Sí, me dijo. Y parecía Doña Florinda. Porque no se había maquillado, no se había peinado, pero hoy sí. Es la número uno. La número uno con nosotros, Gilly Ferrer. Hola, Florinda. Son la mejor tarotista del mundo, ya te lo he dicho. Ay, gracias. Del mundo y del universo, porque viste que hay muchos universos. Claro. Bien, escuchame, ¿qué pasó anoche? Porque yo cuando te vi, dime a suerte. ¿Qué pasó? Me agarraste prevenida, pero viste que yo para tarotear siempre digo que sí. Sí, sí, sí. No importa cómo. No importa, estaba en pijama. Estaba en pijama, puse una camperita y dije, estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. Y aparte las cartas. No sé, las cartas tenías al lado de la cama. Ah, obvio. Sí, claro. Bueno, hoy la taroteamos con Gilly. Hoy la taroteamos con Gilly aquí en el programa, así que si vos tenés alguna preguntita para hacerle, hacedla ahí en Facebook, en Instagram y Gilly te va a responder. Yo también voy a estar tirando algunas cartitas, pero ella hoy es la protagonista del tarot. Muy bien, acuérdate que las últimas tres de tu DNI, ¿eh? Así te ganás, te podés ganar una caja de seis alfajores entre dos. ¡Mmm, rico! Está riquísimo, riquísimo. Muy bien, ahora sí que entre, que entre, que entre este panel maravilloso. Es un panel maravilloso, maravilloso. Me tenés que mandar, Ale, llámame, llámame, Ale, acá al WhatsApp que está acá abajo. Ale, llámame, llámame, Ale y participás. Uno, dos, tres, cuatro. El Muffin, el monito que no quiere escuchar, el que se está muriendo de risa y el que vio algo que lo sorprendió. A la Gili anoche, cuando apareció en el vivo, así con el pelo atado. La Gili de entre casa. No, no, pero saliste bien. Sí, yo soy linda. Yo te, yo te, a ver, yo te cargo. Sabemos que yo soy linda como yo. Vos sos linda siempre, pero digo, yo, yo te cargo, te cargo. Pero, o sea, estabas bien. Lo que pasa es que no estabas con los rulos así armados. Sí, bien, todo hermoso. Sin maquillaje. Estabas, estabas bien. Estabas bien, estabas bien. Estabas bien. Cuando uno es linda, es linda. Cuando uno, viste, cuando la percha es percha, es percha. Y ella. Y ella. Bueno, chicos, ya está, todo se descontroló. Mirá, yo te tengo que mostrar lo que nos mandó Briad Zavarín, que es maravilloso. Porque queremos comer. Porque son estos corazones increíbles, que son uno de mis favoritos. Porque son de jengibre, ¿sí? Son galletas que vos decís, ¿es muy duro? No, es como medio blandito, fíjate. Esto que tiene ahí es un, ¿cómo se dice? Es un glaseado, como sabor a limón. Y el jengibre se siente pero posta. O sea, ¿viste? Es como si te metís una ramita de jengibre en la boca. Muy rico. Picantito. Hablo. Habla ahora. No te entiendo nada. No, ¿por qué no me entiendes nada? ¿Por qué no me entiendes nada? Me da miedo que siga ese audio. No, claro. Mabel Gastín dice, hola Ale y Gili. Me encanta cuando están juntos en el programa. Quería hacerle una pregunta a Gili. ¿Cómo van a seguir estos últimos meses para mí y mi hija, ya que hemos estado pasando unos problemas de salud? Soy de Capricornio y mi hija de Scorpio. Dice, bueno, a ver, ¿cómo viene para Mabel y su hija? A ver, Mike. Bueno, Mabel, mirá. Te sale Sota de Oro. Traje estas cartas que son re grandes. Hermosa, mira. De lejos se ven. El productor contente. Dice que es como, viene como un nuevo inicio, un nuevo comienzo de salud. O sea, te vas a empezar a conectar de nuevo. Yo sé que estás muy cansada, que venís como arrastrando muchas cosas, pero el progreso va. Dice, es lento, pero seguro. Todo va a ir mejorando de a poco. Así que, pila. Yo le daría una recomendación por la carta que me salió a mí, de que apuntes a, como a fortalecer tu salud mental, monstruita. Es decir, que tengas contacto con la naturaleza, que hagas meditación, que hagas yoga, que hagas algo para que tu mente como que pare un poquito. ¿No? Muy bien. Muy bien. Sigamos. Dice Adriana Ortega, que no es prima mía. Yo siempre lo aclaro, porque dicen, ah, y siempre leo la prima. No, no es prima mía. Hola, Ale y Gili. Muy lindo el programa. Una pregunta. ¿Cómo me va a ir lo que queda del año? ¿Viste? Como que pregunta. Todos estamos en ese. Es que ya estamos, ya está. Es un suplido, ¿verdad? Pum, ponemos el pinito de la vida. Ya está. Yo ya medio estoy un poco. Ay, no te mostré el look, chicos. Mostremos look de Gili. Por favor. Mostremos direct. Porque hoy te viniste. Hoy me vine con todo. Mirá. Hoy te viniste brillante, brillante, brillante hoy estás. La ropa es de mí para ti. De mí para ti se llama. Que es violeta, una genia, que tiene ropa para todos los talles y sale toda igual. Que es muy importante ese dato. Ah, esperá, esperá. O sea, está buenísimo eso, porque siempre la talla más grande sale más caro. No. Exacto. No, ahora no. Ella tiene talles, todos los talles salen igual. Mirá qué bueno. Y re económicos y accesibles. Búsquenla. De mí para ti. De mí para ti. Mirá, me encanta. Estás muy brillante. No, estoy cómoda. ¿Estoy para Navidad? Vos estás, te ponés un colorcito y ya estás. Le pedís los brillitos allí a Niki. Le pedís un par de brillitos a Niki. Te lo clavás ahí. ¿Estás para Navidad? Ya está, está. Pero Navidad, Navidad. Muy bien. Me encantó. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo le va a ir a Adriana Ortega? ¿Cómo era la pregunta? Esto. ¿Cómo me va a ir en lo que queda del año? Dice Adri Ortega. ¿Cómo están saliendo los oritos? Bueno, mirá, te salió Adri, te salió el sumo sacerdote y tiene que ver con que todo lo que ha venido pasando ha sido un gran aprendizaje para vos. Y te va a ir, te va a ir súper bien porque te vas a empezar a conectar más con tus emociones, con tu maternidad, con esto de tus ciclos. Bien, yo creo que también Adri, quizás sea un momento en el que empieces a tener como la necesidad de buscar algo nuevo. Eso, eso me da la sensación. Por lo que me sale, es como tipo, como la necesidad de estar mirando hacia un lugar nuevo, hacia hacer algo nuevo. O puede ser un proyecto, puede ser un emprendimiento, puede ser un viaje o algo, o estudiar quizás. No sé, pero como que estás enfocándote muy para ese lugar. Muy bien, ¿tengo llamadita? Hola. 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 Hola, Monstrita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? María. María, ¿cuánto? Sí, sí, holí. María, ¿qué estabas haciendo? Mirándote, esperando. Muy bien, esperando en línea, sí, porque viste, te cuesta tanto comunicarse que cuando te enganchás, quédate ahí. Bueno, María, buenísimo. ¿Y después vas a tomar matecitos o no? Sí, después sí. Bien, ¿de dónde sos? De Maipú. De Maipú, muy bien. Decime, María, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se llama esta canción de los enanos? La número uno. La número uno. Perfecto, Monstrita. Te mando un besote enorme y que tengas un excelente fin. Bueno, saludos a Gilly también. Ahí está, ahí te mando unos besos, mirá. Ahí está. Gracias, Gilly. Bueno. Chau, chau, Monstrita. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Tengo otra llamadita. Hola. Hola. Hola, Monstrita, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? Muy bien, dos años que te estoy llamando, ¿vale? Dos años. Pero bueno, qué bueno que te pudiste comunicar. Decime tu nombre y apellido. Mara Beatriz Grigui. Mara Beatriz... Grigui, doble D. Grigui, muy buenísimo. Escuchame, ¿cómo te dicen? ¿Mara o Beatriz? Mara. Maral. Y 30% descuento en su avisante Comfort, papel higiénico elegante y rollos de cocina Felpita. Estas y muchas, pero muchas ofertas más, las podés encontrar en cualquier tienda vea y en vea.com.ar. Muy bien, muy bien. Seguimos con preguntitas. Seguimos con preguntitas aquí. Tenemos a Ponce, Marisol, dice hola Monstrito y Gili. Cómo me encanta compartir la tarde junto a ustedes. Quería hacerle una pregunta a Gili. ¿Cómo van a ser los últimos meses del año para mí y mi familia? Viste que todos preguntan eso. Estamos muy centrados en el fin de año. Muy centrados en cómo termina este año. A ver, saquemos una y una. ¿Una y una? Sí. Bueno, dale. Bueno. Bueno, me gusta. Me gusta la combinación. Empezamos. Bueno, te salió el colgado. Y el colgado es que, bueno, has estado un tiempito quieta, un tiempito también mirando las cosas desde otro punto de vista, esperando que las cosas sucedan. ¿Para qué? Para renacer, Monstrita. Acá te aparece el Renacimiento. El Renacimiento es una carta que siempre digo que para renacer hay que morir. Es decir, que de alguna manera hay cosas en tu vida que lo más probable, alguna crisis que hayas pasado, algo fuerte que les pasó, algo, algo ha hecho que en vos haya una evolución interior. Entonces, el fin de año va a ser distinto, pero va a ser distinto positivamente. Es como que vas a sentirte parada desde otro lugar. ¿Bien? Exacto. Muy bien. Vamos con Silvia Funes. Dice, buenas tardes, Monstrito Lindo y Gili. Que tengan una excelente tarde. Me encanta cada programa. Gracias, Silvita. Lucía Gray dice, hola, Ale. Muy lindo de tu programa. Me pregunta para Gili. Para Gili. Es que voy a seguir con el papá de mis hijas. Soy de Virgo y de Sagitario. No sabemos. Separate. Separate. O sea, si esa es la pregunta. Ya estás preguntando eso. Si esa es la pregunta. A ver, vamos a ver. No, sí. Sí, mirá. Sí, yo creo que sí, Monstrita. Sí, hay amor ahí. Hay amor. No dudes. No dudes tanto. Dialogen, dialogen. Porque, mirá, te sale la carta del hogar y las de copas. O sea, es como... Hay amor. Hay amor. Entonces, dialogen, chicos. Y disfruten. No se enrosquen tanto. Sí, eso. Y saquen serie de estructuras. Viste que a veces uno la llena de estructuras a las relaciones. Y dice, ay, si no es así, no voy a ser feliz. Mientras menos estructuras tenga una relación, más felices van a ser. Y hay parejas re valiosas que se pierden por querer aferrarse a las estructuras. Ay, qué profundo que estoy. Chicos, estoy re profundo. Totalmente. Mirá, la ni que está así como súper atenta. El Edo también, el Guillermo. Y dice, mirá que tiene... Che, qué profundo que estoy. Qué viernes. Dice, mi Silvia Bianchini. Hola, Ali, Gili. Mi pregunta es por qué no tengo suerte en el amor. Vamos a ver. Yo no diré... Me gusta el tono. El tono que vos volés. Pero es que yo me imagino el tono, ¿entendés? Ah, a ver. Tira, a ver, me tiró. A mí me gusta este... Claro. Vale, vale. Bueno. Esta carta dice que por ahí estás teniendo muchas cuestiones así como en la mente, castillos en el aire, le digo yo a esta carta. Como hay muchas ilusiones, muchas cosas que no concretás. Por eso. Porque estás como... Esta es la carta como que estás pensando mucho en el Príncipe Azul. Y no existe. Bien. No existe tan así. Yo creo que, mirá, justamente te iba a decir que por la carta que me salió, que es la reina de varas, yo dije, esta monstruita tiene tantas estructuras y tiene un carácter tan fuerte que quiere como controlar todo. Entonces, querés controlar, 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 monstruita, incluso hasta las características de la persona que tiene que estar al lado tuyo. Y a veces uno tiene que relajar porque muchas veces las personas que están al lado nuestro y que nos hacen felices son literalmente opuestas. Hoy vamos a escribir el libro. Chicos, ¿qué me pasó? ¿Qué me han puesto en el mate? Estoy como muy inteligente, ¿no? Estoy como muy inteligente, productor, ¿no? Estoy impresionante. No me entiendo nada. No, vos no me entendés nada. Hola. Hola. Hola, Bauteta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy, pero muy bien. Decime tu nombre y apellido. ¿Monstrita? Sí. ¿Tu nombre y apellido? Rocío Figueroa. Rocío Figueroa. ¿Qué estabas haciendo? Acá viéndote, como todas las tardes. ¡Qué genia! ¿Con quién estás, Ro? Con mi hermano. ¿Cómo se llama? Hola, Monstrita. ¡Hola, Monstrita! ¡Qué lindo! Escuchame, Monstrita, querida. ¿Cuál es la respuesta correcta para vos? La uno. La número uno. Muy bien. Te mando un besote enorme y que tengan un excelente fin de... Eso, dale. Besote. Chau, chau. Chau, chau. Tengo otra llamada. Hola. Tutu. ¿Apellido? Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? Leo la pente. Muy bien. Muy bien, Monstritos, escuchen esto. ¿Sabías que los cielos rasos de blotting son incombustibles anti-humedad y logran una aislación térmica para el frío y el calor de más del 50%? Y también que son ideales para hogares, comercios e industrias. Aprovecha promo al mejor precio del mercado. 4.900 pesos el metro cuadrado. Mirá. Cielo raso blotting, incombustible, anti-humedad, aislante térmico para hogares, comercios, industrias y grandes superficies. 4.900 pesos el metro cuadrado instalado. Blotting, la diferencia de ser el original. Blotting. Muy bien, seguimos. Ah, está. Hola. Hola, Moustrita. Hola, Moustrita. ¿Cómo estás, Noemí? Sí, tarde. ¿Cómo andás, Noemí? Muy bien, viéndote a vos. Qué lindo. Decime tu apellido. Riveros. Nora Noemí Riveros. Riveros. Muy bien. ¿De dónde sos, Noemí? De Godicruz. ¿Y qué estabas haciendo? Mirándote. Bien, solamente mirándome. Perfecto, Moustrita. Bella, ¿cómo se viene el fin de tranqui? Tranqui. Tranqui, bien, está bueno. Hay que descansar a veces los fines de semana. Noemí, ¿cuál es la respuesta correcta? La uno. La número uno, Moustrita. Te mando un besote enorme y que descanses mucho. Gracias, gracias, igualmente. Chau, genia. Gracias, genia. Te mando un besote. Chau, chau. Chau, chau. Ay, a mí me gusta la Big Mac. ¿A qué le gustará Sebastián Yatra? Mirá, él ya eligió su menú favorito. Mirá. Todo el mundo tiene un menú favorito en McDonald's. Gabriela, Pedro, Camila, Sebastián y Sebastián. El mío es un doble cuarto de libras con papas, bebidas, sondé y Maccafé con leche. Este es mi menú McDonald's. ¿Cuál es el tú? Para, pa, 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 pa. Ay, qué rico. Qué rico. Nutrido, te digo. Bastante power. No se privó de nada. No sé dónde le entra. Se va a tener otra pulguita. Sí, chiquitito. Pero bueno, le entra. Muy bien. Vamos. Vamos con Graciela Vargas. Dice, hola, Ligili. Quiero saber cómo me va a ir en la vida. ¡Wow! Es como mucho, ¿no? Sí, podría describirnos para una sesión. Claro, porque es muy profunda esa pregunta, Graciela. Verónica Ranci dice, hola, Ligili. Gracias por alegrarnos todas las tardes y por tu hermosa compañía. Mi consulta para Ligili es si voy a conseguir trabajo y cómo seguirá mi relación con mi pareja. Soy de Tauro, dice. ¿Trabajo, sí? Ajá. Sí. Trabajo, sí. Taurina hermosa, sí. Trabajo, sí. Enfocate en eso, en lo que va. Y en cuanto a la pareja, a veces hay cosas que es mejor soltarte y seguir el camino, aunque duela. Porque por ahí ya no están vibrando de la misma manera. Sí, no voy a agregar nada más. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Verónica Rancivia, no. Elizabeth Riveros, ¿no? Bien. Hola, Ale. Qué lindo este viernes de tarot. Pregunta para Ligili. ¿Será yendo las heridas? ¿Se irán yendo las heridas del pasado? Por ahí siento que afectan en el presente. Bueno, primero está buenísimo porque me da el pie para tirar el chivo de creer. Chicos, hay una mezclita para sanar heridas del pasado. Heridas del pasado, sí se llama. Para sanar heridas del pasado. Bueno, a ver si van a ir sanando, si van a ir yendo. Y va funcionando. Para mí, súper, sí. Sos la reina de bastos. O sea, tenés que sentir ese fuego que tenés. Es empezar a moverlo, a mover esa energía en otra dirección porque te va a ir súper bien. Es como que, Monstrita, para sanar las heridas del pasado hay que concentrarse en el presente. Presente. O sea, ni en el futuro ni en el pasado. El pasado produce angustia, el futuro produce ansiedad. Es, concéntrate en el presente, Monstrita, en qué estás viviendo ahora. Y cuando te vengan las reminiscencias del pasado que pueden venir, pensá en todo lo que estás construyendo hoy, ¿ok? Eso es súper importante para alejarte de esos sentimientos feos. Muy bien, Silvana Lucero. Siento que me lo estás diciendo a mí. ¿Cómo que te la tiré abajo a la carta? Claro. Ay, es que estoy, pero te juro, chico, no sé. Ha sido la mezcla bruja que puse acá. Uy. Sí, como, no sé, como una cosa. Sí, sí, muy, muy. Estoy muy, muy así, muy encendido. Buenas, buenas, Ali y Gili. Mi pregunta es, estoy pensando en un mini proyecto. ¿Se puede combinar con el estudio, con la carrera? Ay, qué bueno. A ver. Desde ya tengo que decir. Recibí. Es que todo había cambiado. No había razón. Bueno, me gusta igual. Sí, me gusta la combinación. Este caballero de bastos es, sí, empezá, es un camino que arranca. Obviamente hay cosas que se tienen que transformar antes para que esto pueda suceder. Pero, sí, es un buen inicio. Yo creo que, sí, porque aparte me aparece también el príncipe de bastos, ¿sí? Y me aparece el ocho de bastos. Entonces yo digo que es como que tenés que, ¿sabes qué, monstruita? En vez de meterte tipo trabas, como, me parece que está como, ¿sabes qué? Por las cartas que salieron antes, como pensando en lo que no le va a salir. Claro. Es como eso. Es como que tiene un poquito de miedo. Exacto. Entonces es como, ay, pero esto me va a salir mal, esto me va a salir mal. No, no es el camino. Es pensar en lo que te va a salir bien. Y morir a los miedos también. Absolutamente. Melissa Solá. Bueno, vos también estás profunda, ¿no? Sí. Buenas, bueno. Sal y Gili dice, Melissa, dice, soy de Tauro. Che, cuánto taurina. Dice, y últimamente mis cosas en pareja y trabajo no están muy bien en general. Todo mi círculo está medio tenso. Me gustaría saber qué me deparan estos cuatro meses que quedan del año. Bien, si algo va a cambiar para bien o para mal. ¿Viste? Me gusta porque está abierta. Sí, sí, sí. Está abierta, ¿no? Pareja y trabajo, dice. Lo tuyo es trabajo. Lo mío es trabajo, sí. Sí. Bueno, empezá vos con pareja. Bueno, yo veo que en cuanto a la pareja hay muchas cosas que no te cierran, no te terminan de cerrar. Y estás pensando en estar un tiempo sola, que yo creo que por ahí es lo más recomendable. Y en el trabajo, Maustrita, yo creo que lo que no te está haciendo bien tu trabajo. Entonces, si no te está haciendo bien, es como que ya tenés inconscientemente la opción de irte. O sea, en tu cabeza está la opción de, no, de acá tengo que irme porque no me está haciendo bien. Y creo que es una buena opción el irte, ¿sí? Porque te aparece un haz de pentáculos, que es como un comienzo, un comienzo copado. ¿Sí? Entonces, fíjate, analizalo. Analizalo, Maustrita, porque quedarnos donde nos hace mal, ¿viste que no está bueno? No. No estoy. Todo esto lo estoy leyendo vos. Bueno, muy bien. Tengo llamadita. Hola. Hola, Ale. Hola, Antonella. Sí. ¿Cómo andás, Santo? Todo bien, todo es un tiempo, Ale. ¿Cómo? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Decime tu apellido. González Reina. González Reina. Anto, querida, ¿de dónde sos? De Maipú. De Maipú. ¿Qué estabas haciendo? Acostada en la cama porque tengo frío. Ay, pero es que está raro. Viste que el tiempo está raro, Maustrita. Sí. Porque es como que te engaña el solcito. Uno piensa que va a salir, va a hacer calor y no. No. No, está fresco el aire. Está el aire frío y hay que cuidarse porque eso es cuando salen todos como nuestros productores que salen medios como mangas cortas, todo así, después se enferman y se piden los días. ¿Viste? Sí, yo vivo por aquí a todas las semanas. Son terribles, son terribles. Eduardo, Niki, Ayelet, son terribles, Cufita, todo. No sabes, salen a trasnochar los fines de semana prácticamente desnudos, Maustrita. Sí, me imagino. No, sí, es así. Maustrita, ¿cuál es la respuesta correcta? La uno, Ale. La uno. Muy bien, Maustrita Bella, te mando un besote enorme. Gracias, Ale. ¿Puedo mandar saluditos? Obvio. Le mando saluditos a mi ella y a mi hermano que está viendo y escuchando. Ahí está, le mandamos un besote. ¿Puedo hacer una preguntita? Obvio, obvio. Dale, pregunta. Por el trabajo y por mi familia. Bien. Bueno, mirá, trabajo, esta carta que es el dos de copas que habla siempre como de pareja, de estar juntos y de qué sé yo, de cosas así importantes de a dos, te está diciendo que te enfoques quizás en hacer un proyecto asociado a otra persona. Bien. Como tener un socio para hacer algo, para que salga algo copado. Y te sale el haz de bastos, como hay mucha energía disponible dando vueltas ahora, para que le des para adelante con lo que te propongas. Ahí estamos, Maustrita. Gracias. De nada, Maustrita, te mando un besote. Chau, chau. Igual, Ale. Chau, chau. Chau, chau. ¿Tengo otra llamadita? Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Qué alegría, qué felicidad, por favor. Ay, pero... Cuánto te quiero. Ay, hermosa, decime tu apellido. González María del... María. González María. González María, qué genial que sos. Escuchame, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas mateando? No, estaba viéndote, marcando, tratando de poderme comunicar. Bueno, listo, te lo lograste. Ahí con el pedito. Lo lograste, te quedaste sin dedo, Maustrita, pero lo lograste. Sí, sí, pero no importa. No importa, qué importa, qué importa. ¿De dónde sos? Claro. ¿De dónde sos, María? Yo me diría, de Maipú. De Maipú. Sí, mucho Maipú hoy estás llamando, me encanta. Sí, por eso habrá sido que ha entrado mi llamada. Viste, viste, a veces es por zona, a veces llegan de Huemayén, de las cenas y ahora mirá, Maipú. María querida, ¿cuál es la respuesta correcta? La 1, la Muralla Verde. La 1, la Muralla Verde. Te mando un besote gigante, Monstrita Bella. ¿Puedo mandar un saludito a Ale? Obvio, por supuesto. A mis tres hijos, a mis nietitos y a mi nuera. Ahí está, a todos ellos un besote. Un beso gigante para vos y que Dios te dé muchas bendiciones. Gracias, igualmente, Monstrita Bella. Chau, chau. Te quiero, chau. Yo también, chau, 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 chau. Qué linda, qué linda. Monstrito, Monstritas, tengo que venir acá. Tengo que venir acá. Ay, qué ricos estos. Celebrá a tu maestro favorito con entre dos. Te esperan en todas las tiendas y suite tracks para armar juntos tu obsequio ideal con chocolates, conitos, alfajores y bombones de frutas. Este 11 de septiembre, regalale entre dos a tu maestro o a tu maestra, que van a estar chochos. Te digo, regalale al alfacoco y te aprueba. El alfacoco, listo, tenés aprobado todo el año. Así te lo digo, te tiro un tip, te tiro un tip. Muy bien, productor, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una preguntita. Tenemos un móvil hoy en vivo, hermoso. Pam Estefi dice, hola, Ligili, hermoso programa. Quería preguntarle a Ligili, ¿cómo me va a ir en lo que resta del año? Soy de Tauro. ¡Che! Soy de Taurina. Pero Tauro debe estar astrológicamente medio jodido, me parece. Y yo soy asturmente Tauro. Ah, ¿sí? Mirá, ¿viste? Me gusta, mirá, el maguito. No, la luna. No. Bueno, pero está bien. Mirá, te sale el mago que te dice, che, tenés todo para arrancar, empezá a accionar, podés hacerlo. La luna que te dice, bueno, van, hay cosas que te están dando miedito, que están abajo de la alfombra, que es hora de que salgan. Pero el emperador te dice, bueno, es hora también de poner orden y límites en tu vida para poder accionar y seguir para adelante, ¿sí? Hay cositas, creo, monstruitas, que te están molestando o que te están haciendo ruido en cuanto a lo que significa relaciones. Que puede estar relacionado con pareja, puede ser relaciones amistosas, de amistad, de amistad, power o familiar. La cuestión es que eso, para que eso se sane, es como que me parece que hay que sincerar y hay que hablar. Nada, no digo más nada. Total. No digo más nada. Me voy ya mismo, ya mismo, Jiriti. Probate eso, no sabes qué rico que está. Escuchá bien, porque me voy ya mismo. A Palmares, a Palmares Supermol, que ahí está el señor Nachito Pérez. No, no, chicos, nos está viendo, estás viendo a vos. Hola, Alex, sos vos. Soy yo, Nachito. No, yo estoy adentro de un auto. Y sí. Eh, no, vos tenés que ver esto, estoy adentro de un auto. No, esperá, esperá, esperá. Estoy viendo la T1, estoy viendo... No, esperá. ¿Qué por qué? La Nibus. Eh, no, esto es una cosa increíble. ¿El polo, el polo también? Increíble, no. No, no, Alex, está tremendo. Ay, mirá. Esperá, esperá, ahí me corro un poquito. Acá está el polo. Mirá. Y por dentro. ¿Lo podés ver? Todo por dentro. No, 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 no. Una cosa increíble. Sí, lo puedo ver, lo puedo tocar. Puedo ver la pantalla. No, mirá, no, la palanca de cambio. Pero, está increíble. No, pero, esperá. Che, estoy viendo con la cámara. Me voy a sacar porque no estoy viendo. ¿Dónde está? Ay, no, pero mirá. Ah, acá estoy. Acá estoy. Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos acá, mirá, en Jacopini, en la parte de Palmares. Y lo que acaban de ver es algo increíble, algo innovador, que nos va a contar más Emanuel Virches acá, mi amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nachito? ¿Muy bien vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien. Che, bueno, yo estaba disfrutando, pero yo creo que vos le contés a la gente de estar al otro lado. ¿Cómo puede hacer para que disfrute con vosotros? ¿Y de qué se ha tratado eso? Te cuento, esto es algo, pero increíble, algo novedoso que vino a traer territorio Jacopini de la mano de Volkswagen, directamente, directamente de fábrica. Único, único en Mendoza Palmares. Lo tenemos nosotros. ¿Sí? Realidad virtual. DDX, para la gente que está más con la tecnología. ¿Sí? Tenés, pero, la está rompiendo. Esto es el boom de ahora hoy en día. Puedes cotizar tu auto, puedes cambiarle el color, te puedes meter, te puedes subir. Es decir, ves toda la tecnología a través de los lentes de realidad virtual. Perfecto. Che, mirá, yo le cuento un poco a la gente. Yo me puse esos lentes y puede ver por dentro cómo era el auto, todas las características. Se puede disfrutar como en primera persona. Y está acá, en Jacopini, en Palmares, en la parte de Volkswagen. Increíble. Exactamente, Nachito, como lo decís. Lo podés disfrutar en realidad virtual 360. ¿Sí? La idea es que con los lentes vos puedas apreciar todo el confort y la tecnología que nos trae Volkswagen directamente de fábrica. Perfecto. Che, bueno, y la gente que venga para acá, los invitamos, obviamente, a todos que se acerquen acá a Palmares. Che, pero, ¿qué beneficios tienen? ¿Podemos contar un poquito a ver para que la gente se acerque? Obvio, obvio. Podemos contar un poquito. Lo novedoso, lo nuevo, lo lindo que tenemos es que para los 10 primeros que vengan y puedan suscribir con nosotros a través de acá, del mall de Palmares, tienen más de un millón y medio de pesos en descuentos. Así como lo escuchás, ¿eh? No, 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 no. Te lo largo. ¿Un millón y medio de pesos a las 10 primeras personas? Las 10 primeras personas tienen un montón de descuentos, más allá de, te largue lo grande, sí, un millón y medio. Sí, el resto, después tenés un montón de chichería, ¿sí? Que vamos a ir sumando a través de que venga la gente. Mientras más gente venga, mejor. Perfecto, repetimos rápidamente el número para que la gente llame, pues, tiene que ser los 10 primeros. Los 10 primeros que llamen al 2613-463026 y se comuniquen con nosotros con una llamada perdida, un mensaje, un WhatsApp, cualquiera de nuestros asesores se va a estar comunicando con él, van a tener los 10 primeros, repito, más de un millón y medio de pesos en descuentos. Impresionante, un millón y medio de pesos ya para que la gente llame, empiecen ya a llamarlo, acá mi amigo Ema. Yo, mirá, Nachito, como yo voy a ser uno de los primeros que llame, porque ya, olvídate, yo ya voy probando un poquito la camioneta que tenemos acá, porque te digo que con este beneficio, mirá, ya mismo marco acá para llamar. ¿Esa cuál es? Sí, tengo la bonificación, ¿es así o no? Es tal cual lo estás comentando, tal cual. Este es el modelo, el modelo Taos Highland, el tope de gama. Tope de gama. Vamos, vamos. Y no vamos a andar con cosas, no, vamos, no, vamos, vamos, vamos. Mirá, subiste si querés por otro lado, te puedo dar una vueltita y de esta manera, mirá, cerramos el móvil. Yo con la bonificación que tiene Giacopini Palmares para toda la gente, ¿no? Tal cual, la bonificación especial, una locura. Mirá lo que es, mirá lo que es este vehículo, mirá. Impresionante. Pantalla TAC, sistema de comando al volante, velocidad crucero, Kri-LED, tenés la mejor tecnología, ¿sí? En LED, en palancas de cambio tritónico, no, es un lujo. Perfecto, bueno, gente, Ale, yo te digo que acá me voy a pasear un ratito, che, ¿eh? Sí, pero sí, Nachito. Así que no sé si me vayan a ver por el canal, porque yo con esta veneta tengo para dar vuelta. Traela, traela, traela para acá, Nachito, traela para acá a la gente que está viendo ahora, que saque una foto en la pantalla, le saque una foto en la pantalla, ese número celular, escríbanle a la gente de Giacopini, que son unos genios. Gracias, Nachito. Chau, 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 ya estoy llamando, nos vemos. Chau, 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 chau. ¿Qué se fue? Se fue la... Qué hermosa, chicos, qué hermosa. Bueno, vamos a una pausa. Así es, chiquita. Recargamos el termito de agua caliente y seguimos charlando y mateando con vos. Ya venimos con tarde de remate. Ya seguimos. Buenas tardes, buenas días, Ale. Te seguimos desde confesiones. Yo desde Córdoba me vine y te conocí. Te sigo a todos lados y te veo todas las tardes. Con mi amor. Chau, Ale. Gracias. 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 Seguimos en vivo. Ahí está. Hagá su análisis. Bueno, primero que nada, la estrella, que para mí siempre, vuelvo a repetir, que es mi carta preferida del tarot. La amo. Y habla con mostrarte cómo so, habla de sanación, Habla de conectarte con tus emociones a pleno. Después te sale el ermitaño. El ermitaño te llama, es el viejo sabio, este arquetipo. Entonces nos habla siempre de escucharte, de escucharte de un momento para adentro, de no estar tan expuesto a los estímulos ajenos. Y también te sale la muerte, pero tiene que ver con esto de la transformación y el cambio. Vienen cambios para vos porque estoy viendo acá las cartas de mi compañero. Vienen cambios, si vos sabés que ella nos preguntó amor y trabajo, pero creo que en realidad hay veces que energéticamente nos lleva el cambio hacia todo. Es un todo. Exacto, entonces lo que yo veo acá, Maustrita, es que estás en un momento donde querés poner en orden un montón de cosas que no tenías en orden. Entonces, por ejemplo, hay cosas que te bancabas quizás en unas relaciones que ahora no te las bancás. Hay cosas que te bancabas en el trabajo que ahora no te las bancás. Entonces como que estás armando una nueva manera de relacionarte con tu entorno y con tu mundo. Y en eso, obviamente que va a haber crisis, obviamente que va a haber gente que no le va a gustar y obviamente gente que le va a gustar. Pero creo que... Una reestructuración fructífera, porque mirá esos dos oros que tenés ahí. Por eso, acá aparecen dos oros que yo creo que vienen bien, digamos. Es como, es una crisis pero que va a venir para... Es para bien, Maustrita. Para bien, exactamente. Es para bien, muy bien. Sigamos. Dice Analia Ávila, hola Ligili, muy lindo el programa. ¿Cómo voy a terminar el año? Quiero saber cómo voy a seguir con mi novio. Quiero participar. Sepárate. O sea, ante la pregunta, chicos, de cómo voy a seguir, es como que ya se sabe. A ver, tiremos una carta. Sepárate. Maustrita, séparate. Un nuevo comienzo. Vienen cosas nuevas, lindas, importantes. Sí. Así que dale para adelante con lo que vos vayas sintiendo. Escuchate. Escuchate, escuchate. Muy bien, escuchate. Rosa Redondo dice, hola, Maustrito. Y Hilo. Debe ser Higili. Mi pregunta es, ¿cómo voy a terminar el año y no tengo suerte para nada? Soy de Virgo. ¿Cómo que no, Maustrita? Pensé que era Ariana, que usted se acosó. Claro, era nada, no. Pero yo te digo una cosa, Maustrita, ya salí desde ese lugar. O sea, desde ahí, víctima, soy la víctima del universo, todo el mundo me... No, salí de ese lugar porque así no vas a ir a ningún lado. Pero vamos a ver ahora. Vamos. Mirá. ¿Cómo va a terminar el año? Reciente salió a vos, País. Mirá. Parece redundante todo lo que venimos. Dice, mirá. Mirá, son las mismas cartas. Las mismas. Literal, ¿eh? Alcoyana, alcoyana. Alcoyana, alcoyana. Eh, nada, los cambios vienen lentos, pero seguros. Exacto, vienen lentos, es verdad. Pero, ¿sabés qué, Maustrita? Insisto, me parece que tu postura es como que estás muy negativa. Tratá de pensar como tarea en qué cosas bonitas tenés. Sí, además de esta carta de la Soma Sacerdotisa, es como, dice, bueno, ya está de esperar que las cosas vengan de arriba, accioná las vos. Lo dijo Gili, no lo dije yo. Tengo llamadita. Hola. Hola. Hola, Maustrita. La uno. La número uno. Te mando un besote enorme, Maustritas, y que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, pero quería preguntarle a Gili. Sí, decide, pregúntale. Eh, mirá, estoy embarazada de tres meses. El bebé tiene los intestinos afuera y quería saber si va a ir bien todo esto. A ver, Meía. A ver, los temas de salud son delicados. Claro, es muy difícil de ver eso. Porque los temas de salud, Maustrita, es como que somos muy cuidadosos nosotros con el tarot. Porque siempre hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que, digamos, lo médico es lo más importante en este tipo de casos. Vos tenés que hacer caso todo lo que te vaya diciendo el médico. Todo, 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 todo. Exacto. Y, ¿sabés qué, Maustrita? Entiendo que esta situación a vos con queso, chicos. Es como un clásico. Es un clásico, ¿viste? Que es un clásico que no falla. No falla con té, con café, con mate, con lo que sea. Albita, querida, ¿cuál es la respuesta correcta? La uno. La número uno. Alba, te mando un besote enorme, 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 y que tengas un excelente finde. Ale, te quiero hacer una pregunta. ¿Vamos? Para jugar por el panel, ¿qué tengo que hacer? Ah, para jugar al panel tenés que mandar un WhatsApp al número que te van a poner ahora. A ver, ponete, locufita, el numerito. Ahí está, mirá. Ese es el número que estás viendo en pantalla. Es un WhatsApp. A ese WhatsApp mandás, Ale, llamame. Esa frase, nada más. Con una vez por día que lo mandes, participás. Bueno, gracias. Ale, llámame a ese WhatsApp. Vale, muchas gracias, Ale. Genia. Chau, chau. Chau, chau, Alba. Muy bien. Chau, chau. Chau, 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 Gili. Ahí está. Ahí te mando unos besos, Gili, también. Escuchá una cosa, monstruito, monstruita. No llamen más. Dejen las líneas liberadas. Así podemos llamarlos a ustedes, ¿ok? Para el panel. No llamen más. Ya se terminó la trivia. Sigamos carteando acá con Gili. Sigamos. Carla, Chiara, Gavita, dice, hola, Ali, Gili. Me tiran una carta, porfa. Son unos genios. Ay, me encanta. Me encanta cuando dicen que tienen una carta. Me tiran una carta. Vamos, esa. Oh. Muy bien. Re linda. Mirá, princesa de pentácula. Empiezan cosas importantes en tu vida. Son inicios, pero arrancan. Y arrancan muy bien porque te aparece acá nada más ni nada menos que el mundo. Ahí lo ves, el mundo. Y el mundo es como el último de los arcanos mayores que pueden ser finales y comienzos también. Y como dice Gili, comienzo, vamos a deducir que tenés todas las herramientas para que te vaya bien, monstruita. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Vamos. Vamos con Tamara Libra Leso. Dice, hola, Ali. Y Gili, mi pregunta es, ¿cómo me irá este año con mi heladería? Mirá, con el calor que va a ser, te va a ir bien. Qué hermoso. Vamos a ver. Queremos probar los helados. Sí, re, mirá. Le sale el nueve de pentáculo, el ocho de pentáculo, que tiene que ver con esto del trabajador experto, de que es un trabajo que te gusta. Así que para mí te va a ir súper bien. Sí, sí, te va a ir bien. Acá hay como, digamos, todos los trabajos a veces nos llevan a cansarnos un poco. Me dan como miedo un poquito, pero no, va a estar todo bien. Para adelante, Monstrita, para adelante, para adelante, para adelante. Vamos con Estela Castel. Dice, hola, Ali, Gili, los veo siempre. Soy Estela, soy Libra. Del 19 de octubre. Mirá, quisiera saber si a fin de año se van a realizar, aunque sea uno de mis proyectos. Uno es la jubilación y el otro una venta. Mirá. Es posible. Es posible. Monstrita, es posible. Sí, es posible. Es posible, así que yo creo que sí. Mirá, sí, Monstrita, yo creo que sí. Yo creo que sí porque te sale el diez de pentáculos, ¿no? Total. Sí, yo creo que sí, Monstrita. Muy bien. Vamos a ver con Maxi. Dice, hola, el hermoso programa. Como siempre, me pregunta para Gili. Quiero saber cómo terminará el año para mí. ¿Cómo siguen estos meses? ¿Algún consejo? A ver, consejito para Maxi. Muy bien, ok. Consejito. Maxi, no te preocupes tanto por lo material, porque vos tenés la capacidad de irlo consiguiendo. Hay momentos en que sí, que hay más, otro que hay menos. Pero no te preocupes tanto porque va a venir el tiempo de cosechar lo que has venido sembrando. Sí, creo que, Monstrita, ¿sabés lo que pasa? Estás como muy conflictuado internamente. Estás conflictuado y ese conflicto de pensar que no estás logrando cosas, estás como muy ansioso con eso. Con que no estás logrando los objetivos como vos querías o como vos pensabas. Relajá, porque no es que no sembraste, sembraste y mucho. Ahora de esperar, relajá, conectate con el amor, conectate con lo más profundo de tu sabiduría para así poder encaminar lo que está pasando, ¿ok? Te estás preocupando al cohete. Yo diría, ¿no? Totalmente, mirá, todo es pentáculo. Todo es pentáculo. Economía, ok. Todo es pentáculo. Emilia Corbalán dice, los dos son una maravilla, los quiero, gracias. Gracias a vos por la buena onda, Emilia. Mi pregunta para Gili, ¿podré operarme este mes y cómo será hasta fin de año? Ay, operarse, es que a veces es un quilombo las operaciones. ¿Cómo venimos? Falta poco te salió, mirá. Bueno, falta poco está bueno. Sí, es un, sí, falta poco. Claro. Quizá no sea este mes, pero el próximo. Pero falta poco. Falta poco. Buenísimo. Con la salud es muy delicado. Es difícil. Es delicado, ¿viste? Porque... Y más cuando no es una sesión que estamos juntas, una sesión presencial. Claro, podés pronunciar un poco más, pero si no es muy difícil, porque yo siempre digo, hay que hacerse el chequeo completo, ¿siempre? Sí. Si hay dudas, hay que ir al médico. Claro. Seguí con... ¿Viste qué rico está eso? Muy de acuerdo con vos, Montrito. Con vos, Montrito. ¡Ya! Y acá estamos con este panel. Tengo a Adrián en línea. Hola, Adri. Hola, Montrito. ¿Cómo andás? Hola, Montrito. Hola, Montrito. ¿Cómo están? Bien. Bien, Montrito. Qué bueno. Me alegro un montón. Escuchen, tienen cuatro opciones para dar vuelta. ¿Qué doy vuelta? Voy a elegir pie, a ver. ¿Cuál querés, Montrito? ¿Cuál querés? El de la de... ¿Cuál? El de la risa. El de la risa, Montrito. El de la risa, este. El de la risa, el de la risa, el de la risa. ¡Uy, qué rico! Se acaban de ganar un almuerzo o cena para dos personas en Black Eleven del Mendoza Plaza Shopping. Bien, bien, gracias. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias, Montrito. No, gracias a ustedes, Montritas. La producción la llama en un ratito. Bueno, gracias. Chau, chau. Chau, chau, chau. Tengo otra llamadita. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Montrita. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Qué gusto que me llamaste. Qué bueno que te tocó, Montrita. Decime tu nombre. Sí, sí. Olga. Olguita, Olguita, qué bueno. Olguita, tenés tres opciones para elegir. ¿Qué damos vuelta? A ver, ¿qué queda? El muffin, el monito y el asustado o el sorprendido. El sorprendido. El sorprendido. A ver qué hay. A ver, uy, qué rico, Montrita. Te acabás de ganar un almuerzo, cena para dos personas en ñam, Montrita. Guau. Mirá lo que son esos nomos, Montrita, de masa madre. No, no. Uy, qué rico. Uy. Qué rico. No, no, no. El americano. Escuchá bien lo que te estoy diciendo, Montrita. Escuchame. Sí. ¿El americano? O no, Edu. Qué rico. Acá nuestro productor, que es prácticamente socio vitalicio de ñam, te dice, el americano, el americano, Montrita. Listo. Ya está. Chao, Genia. Gracias por la data. Besitos para mi nieto León, porfa. Ay, le mandamos un besote a tu bonita León. Chao, Montrita. Chao, Genia. Chao, chao. Tengo otra llamada. Hola. Hola. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, re bien. Me alejo. Un gusto de escucharte. Igualmente, Montrita. ¿Qué damos vuelta? Montrita, te quedan el monito y el muffin. ¿El monito y el muffin? El mono. El mono. El mono, el mono, el mono, el mono. Montrita, te acabás de ganar un almuerzo cena para dos personas en Black Eleven del Mendoza Plaza Shopping. Ay, bueno, gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Qué rico. Me alegro. Me alegro un montón. Gracias. Gracias a vos, Montrita. Te mando un beso enorme. Buen fin de... Gracias. Igual, igual. Hasta luego. Chao, Genia. Chao, chao. Chao, chao. Y tengo la última llamada de panel de la semana. Hola. Hola, Montrita. Hola, Montrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos? Muy, pero muy bien. Decime tu nombre. Karen. Karen, Karen. No te quedan opciones, ¿eh? Sí, me queda el último. El último. El último. Uy, qué rico, Montrita. Te acabás de ganar un almuerzo cena para dos personas en Citrón del Mendoza Plaza Shopping, Montrita. Ay, qué bueno. No, gracias, gracias. Qué rico. Se come riquísimo. Te veo todos los días. Gracias. Todos los días te veo. Te quiero un montón, ¿vale? Gracias, Montrita. Yo también te mando un beso enorme, bonito fin de... Vos también. Chao. Chao, Genia. Chao, 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 chao. Muy bien, chicos. Qué bueno. Bueno, ¿vamos a resolver la trivia? Resolvamos la trivia. Hoy ha sido homenaje absoluto a... ¿Dónde? ¿Dónde estará la llave? No sabemos, no sabemos. Pero acá está la respuesta. Ay, qué linda esa canción, Cevita. Son todas de fogón las canciones de los Enanos Verdes, chicos. Acá está. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café... La respuesta correcta. La llave está escondida en el mate. Número... Tres. Muy bien, moncitos, moncitas. Y acá está. Escondida, dice. Acá, escondida. Chicos, ¿de verdad está escondida? De verdad se los digo. O sea, ni siquiera entra. Por favor, se los pido. Muy bien, producción. Muy bien. Acordate, moncitos, moncita. Acá se labura, hermano. Acá se labura. Si dejaste la respuesta correcta en el Facebook, atentí el fin de semana. Date una vueltita por el Facebook de Tardes de Remate, ¿ok? El original. Muy bien. Bueno, enseguida busco el frasco, porque ahora vamos a atalotear. ¡Epa! ¿Voy o no? ¿Voy o qué voy? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Voy? Está atento, está atento. Muy atento, Guille. Es un águila. Escuchen una cosa. Acá se labura, hermano. Acá se labura. Escuchen una cosa, monstruito, monstruita. Ojo con los estafadores este fin de semana de Tardes de Remate. Nuestro Facebook tiene 54 mil seguidores y nosotros no pedimos datos bancarios, ni nada, ni links, ni nada. Ok, quien gane nos va a tener que escribir a nosotros, quien gane, ok, por mensaje privado en el Facebook. Así que atentí, muy bien. Dora Jaime dice, hola Ale, soy de Scorpio, quiero saber por qué todo me cuesta tanto. Ya la actitud. Voy a, vamos, o no, Giri, decilo vos. Sí, sí, ya cuando esa actitud atrae esa energía. Claro, exactamente. Entonces, ya, todo me cuesta tanto, ya está, ya te predestinaste. Entonces vas a hacer un alfaco y te va a costar. Todo lo, mirá, hace esto, monstruita, todos los días decís, cada día me va a ir mejor. Cada día me va mejor, cada día me va mejor, ya vas a ver cómo empieza a activar. Correcto. Le vamos a sacar igual carta. Sí, obvio. Ya la cagamos a pedo, pobrecita. Tres de pentáculos. Hay que seguir trabajando. Y te va a ir, te va a empezar a ir bien, te lo juro. Y yo te diría, no pensés tanto. No pensás. No pensar tanto. Porque sos como muy de, digamos, como de dar vueltas, 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 vueltas. No pienses tanto a la acción, a la acción, monstruita, animate, animate. Menos pensar y más accionar. Exacto. Vamos con Giselle, dice, hola Bello, mi pregunta para la hermosa Gili, ¿y cómo me va a ir en el trabajo y salud de estos meses? En el trabajo, ¿cómo le va a ir a Giselle Busto? Que no ha tenido mucha suerte, dice. Claro. No ha tenido mucha suerte, dice. Lo sabemos, lo sabemos, monstruita. Dice, mirá, hay cosas que definitivamente se tenían que romper. O sea, no tenías que estar ahí. Entonces, mirá, ¿qué voy a apuntar con esas cartitas que te salieron? Yo creo que en realidad tenés que, viste, cuando decís, bueno, las crisis te tienen que enseñar. La crisis es una oportunidad. Entonces, esto que no te está saliendo es como sostener algo que no, es como que estás sosteniendo vos algo que ya no. No va. No va. Entonces, lo que tenés que hacer es esto, monstruita. Pim, soltarlo. Ya vas a ver cómo, es como, viste, cuando estás pescando, yo no pesco, pero he visto. Pero digo, estás pescando, viste, que la caña está trabada en una piedra y al final tenés que cortar la tanza para que se afloje. Eso, monstruita, cortar la tanza, cortarla y vivir. Y te va a ir re bien. Y te va a ir re bien. ¿Qué hacemos, productor? ¿Una más? Una más, mirá, productor. Está como, quiere que le tiremos a él. Andrea Hernández dice, hola, la hermosa Gili, quiero saber cómo seguirá la economía en mi vida. Quiero cambiar mi auto, dice Andrea. Esa actitud es la que va. ¿Ven? Esa actitud es otra. Es la que va. Vamos, Andrea, muy bien. Justicia. La justicia te dice, cada uno tiene lo que se merece, así que si vos te mereces cambiar el auto, lo vas a tener. Y no tengas miedo, monstruita, de pedir ayuda. Acá te dice esta carta, esta carta, amiga, querida. No tengas miedo de pedir ayuda, ¿eh? No tengas miedo de pedir ayuda. Le quiero, viste que viene el Día del Maestro, ya todos lo sabemos. Le quiero mandar un saludo enorme a todas mis compañeras del IES 9026, de la Patria Grande, que tengan un feliz día. Ah, y feliz día para vos, maestra, porque vos sos maestra. Y maestra, todas mis maestras también. Yo me acuerdo de la señorita Norma. Y a todas mis amigas, que son todas docentes. Ah, son todas docentes, claro. Claro, muy bien. Bueno, vamos con el sorteo, productor, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Dale, productor. Él me habla, che. Él me habla, nosotros estamos con una comunicación rara que ustedes nos están escuchando, maustritas y maustritas. Vamos, vamos con el regalito en creyendo. A ver. Es para Aime Gutiérrez. Aime Gutiérrez. El corte de perio infantil imposible es para... Antonella González-Rena. La tarta dulce de elección de panificadora Don Luis es para... Adriana Ortega. El limón cocao de helados Lomoro es para... María González. El piso y bebida para dos en Garibaldi es para... Rocío Figueroa. 25 sanguchitos triples de Todo Rico son para... Rocío González. Almuerzo del día para dos de New Jack peatonal es para... Alba González. Muy bien. Y el almuerzo completo de sábado para Los Panas es para... Mara Beatriz Grilli. Mara Beatriz Grilli. Tenemos dos kilitos de helado, chicos. Dos kilitos de helado. Un kilito de helado de Innamorato para María Sintioli y un kilito de helado de Innamorato para Noemí Riveros. Ahí está. Todos se llevaron premios. No sé, es viernes. Muy bien. Monstritos, monstritas, que tengan un fin de semana maravilloso, maravilloso. Les mandamos mucha buena energía y nos vemos... El lunes. El lunes aquí en Tardes de Remate. Chau, Gili. Genia, genia, bella. Chau. Chau, motritos, chau, motritas. Chau, chau. Chau, chau. No importa nada más. Te amo, mi mamá. Que un amigo es una luz. Brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada más.